Ministro Diosdado Cabello, ¿cuál es la hipótesis principal que maneja la investigación? ¿Quién dirige esto? ¿Desde dónde se dirige? ¿Quién financia? ¿Desde dónde llegaron las armas? ¿Y de qué se trata todo este movimiento? ¿Por qué se vincula a la CIA? ¿Y por qué aparece por primera vez el llamado español? ¿El CNI? ¿Qué es el CNI? Llama mucho la atención, es como el CNI español entra en operaciones contra Venezuela. ¿Qué es el CNI español? Es el Centro Nacional de Inteligencia de España. Eso está escrito al Ministerio de Defensa, pero en verdad es un ente totalmente autónomo del gobierno español. Eso depende de la CIA. Realiza operaciones en el mundo entero, cumpliendo las instrucciones que da la CIA. Es una figura que aparece en el Ministerio de Defensa. También uno escuchó en estos días a la Ministra de Defensa, Robles, atacar a Venezuela en un acto que era el bautizo de un libro, que no tiene nada que ver. Y decidió enfilar baterías contra Venezuela. Ya ella sabía lo que había. Ahora, presidente, esos turistas, que ellos llaman turistas, tenían contacto también con una persona de los que llaman prepago, pues, en el estado... España tiene a dos ciudadanos detenidos, rehenes del régimen de Nicolás Maduro, y no se sabe nada de ellos desde hace bastantes días. Pero lo más inquietante de todo es que ni siquiera sale noticia. Ningún periódico, curiosamente, escribe algo cuestionándose qué es lo que pasa con ellos. Es como si los medios de comunicación hubiesen enmudecido con respecto a esta noticia, con respecto a esta actualidad. Es como cuando, detenido ese chico con bastantes problemas mentales y una discapacidad importante detenido por el asesinato del niño de Mocejón, se dejara de hablar de ese asunto. Es como si los medios de comunicación, una vez más, se hubiesen puesto de acuerdo para no hablar de ello, no sacar a la luz esa noticia, no dar a conocer ni cuestionarse qué es lo que está haciendo el gobierno de España para rescatar a esos dos conciudadanos detenidos, aparentemente injustamente, en Venezuela, ya que el mismo gobierno de España niega de que esas personas pertenezcan a algún servicio secreto. Pero aún así, no se habla de ello, como si no se quisiera hablar de ello. ¿Podemos avanzar en la hipótesis de que haya un consenso más o menos establecido entre los medios de comunicación para que no se hable de ello? ¿Podemos tener una hipótesis? ¿Podemos avanzar la hipótesis de que, tal vez, una vez más, el gobierno, con el gran control que tiene de los medios de comunicación, está tratando de que no se hable de esa cuestión? Y si eso fuera así, ¿por qué el gobierno quiere evitar que se hable de ello? ¿Acaso tiene algo que ver? ¿Acaso tiene algo que contar? ¿Acaso tiene miedo a que se extraiga alguna información que podría comprometerle? Sí, porque hay un elemento no casual que debemos considerar, que esos rehenes del régimen de Maduro son rehenes junto a quiénes? ¿A otros rehenes de Estados Unidos? ¿Y qué tienen en común España con Estados Unidos en Venezuela? La explotación petrolífera a través de empresas como Chevron y Repsol. ¿Acaso hay intereses comerciales de estas compañías que están detrás de la ocultación de información? Porque, a lo mejor, una presión social y un posible conflicto diplomático podría comprometer sus negocios en Venezuela. ¿Y si el régimen de Nicolás Maduro hubiese capturado a esas dos personas como forma distorsional a los dos respectivos gobiernos, diciéndoles, cuidado, que a lo mejor, si reconocéis a Edmundo González o si respaldáis alguna operación en contra de Maduro, primero, tenemos dos rehenes. Y segundo, aquí, todo esto va a hacer perder mucho dinero a vuestros intereses comerciales o los intereses comerciales de algunas empresas importantes que soportan y, quién sabe, dan apoyo internamente a vuestros gobiernos. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar todo esto. Venga, vamos allá. Así es. No hay que olvidar que Emanuel Rincón hablaba de esto en una intervención de Eric Prince que no te voy a poner, la puse en otro vídeo. Dice Eric Prince, La administración Biden removió sanciones petroleras a Maduro y está vendiendo mucho petróleo a través de su socio Chevron. Bien. Del mismo modo, España tiene a una empresa, igual que Chevron, que es Repsol, que está ganando dinero con la explotación petrolífera del delta de Lorinoco, de la zona de Lorinoco, de Venezuela, ¿no? Y gracias a ello, no hay que olvidarlo, gracias a ello y a otras intervenciones, España sigue conteniendo bastante el coste del combustible y Estados Unidos también. No hay que olvidar que esas sanciones Biden las levantó en el momento en el que iniciaron las restricciones contra el petróleo ruso. Había una previsión de Arabia Saudí de cortar la producción, reducir la producción y que esto hubiese llevado a una contracción de mercado importante, por tanto, a una subida importante de los precios y viéndose ante esta eventualidad, Estados Unidos decidió convertir a Venezuela en un aliado estratégico por otros intereses, por priorizar otros intereses, como era el interés de la guerra contra Rusia a través de Ucrania. Todo esto al final se consolidó en el tiempo y no hay que olvidar que desde siempre, bueno, España tiene una serie de intereses comerciales petrolíferos a través de Repsol, que es una empresa del IBEX 35 y que tiene una conexión directa con los grandes organismos gubernamentales. Entonces, desconozco hasta qué punto Repsol forme parte del Deep State español y hasta qué punto Repsol pueda tener, como gran empresa del IBEX 35, una de las 35 empresas más importantes, pueda tener cierta presión a la hora de conducir y orientar las políticas progresistas del gobierno de Pedro Sánchez. Pero resulta cuanto menos curioso que los rehenes que ha decidido tener Nicolás Maduro para sí en los últimos días son estadounidenses, principalmente, y españoles. Y que España y Estados Unidos son de las pocas empresas foráneas, extranjeras, que tienen intereses asociados con las explotaciones petrolíferas en Venezuela. Y en un programa principal de una televisora llamada La Sexta, que yo la he denunciado años atrás por ser una televisora anti-bolivariana, anti-venezolana, sacan entonces un relato, mira qué rápidos son, un relato sencillo. Ellos vienen de turistas, turismo, un nuevo tipo de turismo, turismo de aventura, ¿no? Vienen a poner bombas y matar gente aquí. Turismo de aventura, ¿se puede llamar? Turismo explosivo. La Sexta dice así, exteriores desmiente que España esté implicada en una operación de desestabilización política en Venezuela. Ahora, me da pie para preguntarle, ¿ha habido alguna conversación, presidente, con las autoridades españolas más allá de estas declaraciones públicas? ¿Lo han llamado a usted para darle alguna explicación? Bueno, primero yo comentaba con Diosdado, que la reacción inmediata en los medios dominantes, hegemónicos de la derecha española fue defensiva. Ellos, de manera sorprendente, entre comillas, ya estaban preparados para sacar su relato. Porque tienen un relato para conspirar y cuando caen, tienen un relato para victimizar a los asesinos, a los terroristas, victimizar a los victimarios. Ahora resulta que eran unos buenos muchachos turistas que estaban paseando y que fueron capturados por la dictadura venezolana y fueron desaparecidos. Y el fin es terminar con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Hay algunas reacciones, presidente, ministro, porque en la exposición que usted hizo el sábado se involucran tres países, Estados Unidos, España y, en cierto modo, Ecuador. ¿Y a dónde quiero ir con todo esto? Pues, muy sencillo, en un gesto de demostración por parte del régimen de Nicolás Maduro que, cuidado con lo que vayáis a hacer y con lo que vayáis a respaldar en contra de Maduro, que, primero, vamos a tener dos rehenes, vamos a tener unos rehenes como prisioneros. Pero es más, esto puede ser solo el principio. Los siguientes pueden ser, como rehenes, vuestras empresas, vuestros intereses petrolíferos aquí. Es decir, dar un gesto, lanzar como gesto simbólico de extorsión, que es muy propio, muy típico del lenguaje mafioso del régimen de Maduro, utilizar ese simbolismo, iniciar a atacarte por, digamos, pequeñas cosas para hacerte entender de que, bueno, al igual que te extorsiono por aquí, te puedes extorsionar con otras cosas. Y, desde luego, que sería contraproducente para Maduro dar un paso tan directo en meter las manos sobre Chevron y sobre Repsol, es evidente, porque, además, incluso podría sufrir una serie de consecuencias importantes, contraproducentes, para él mismo, pero quiere lanzar un farol. Quiere lanzar un farol en el sentido de decir, oye, todo aquel interés o todo aquello que sea español en territorio venezolano es susceptible de ser tomado como rehén dependiendo de lo que hagáis en contra de los intereses del régimen de Maduro en Venezuela, ¿no? Entonces, de momento, son dos personas. Bueno, ahí está el relato para tapar y para normalizar, para lavarle la cara a unos terroristas que fueron capturados y que están convictos, confesos y con plena prueba de las acciones que traían dentro de Venezuela para asesinar gente, colocar bombas, etcétera, etcétera. Nos decía alguna gente conocedora de las tropelías del CNI en España y fuera de España que estos dos personajes pudieran ser agentes como lo son, encubiertos. No van a salir sus familiares o sus amistades o el CNI y el gobierno de España jamás van a salir a decir, si son dos agentes del CNI, por favor, entréguelo. El gobierno de Estados Unidos si salió a reconocer que es un militar activo de alto rango para ellos, de expertos en operaciones especiales de guerra sucia, de asesinatos en el mundo, porque fue evidente. Y esto, claramente, ¿qué es lo que pretende? Pretende que se genere una presión interna en los países para que la gente reclame al gobierno que haga algo para rescatar a esas personas, ¿no? Por tanto, a través de esta estrategia que es una estrategia manipuladora, una estrategia sociópata de Maduro, se pretende generar una división, un quiebro interno en España para que el gobierno se sienta presionado por parte de la oposición, dar una oportunidad a la oposición para que ataque al gobierno y que el gobierno entonces mire a Maduro y le diga, oye, que me estás aquí generando una situación de conflicto interno, no lo hagas, ¿no? Y entonces Maduro le diga, ah, si quiere que no lo haga, pues entonces, tú calladito con mis cosas, ¿no? Tú no respalde al Mundo González, tú no respaldes a ninguna intervención armada en Venezuela, tú no eleves, no eleves, ojo con esto, ahí es donde vamos, no eleves la recompensa sobre mi cabeza, porque esto podría hacer que alguna persona muy cercana a mí inicie a pensárselo, ¿vale? Entonces, yo creo que en el fondo una batalla psicológica aquí, que está librando Nicolás Maduro con el fin de generar un quiebro en los dos países, para que los gobiernos de ambos países se sientan internamente presionados y busquen la conversación con Maduro, entonces Maduro tenga la oportunidad para pedir algo a cambio, ¿no? Y en todo caso, que tenga la oportunidad de decirle, ah, si no queréis que, en fin, todos estos movimientos os generen una serie de problemas internos, entonces, seguir comprando mi relato, seguir apoyando mi relato, ¿no? Y, claro, en fin, mientras esto siga así, esas personas están de rehén, ¿no? Y, claro, en la eventualidad de que esos gobiernos decidieran, entonces, abiertamente quejarse contra el régimen de Maduro, abrirían la puerta a Maduro para que pidiera algo más a cambio. No deja de ser una forma a través de la cual los psicopatas, los perversos narcisistas, siempre vuelven atrás, lo sabemos, ¿no? Siempre tratan de crear un nexo, una dependencia del otro, porque a través de esa dependencia del otro pueden seguir chupando la sangre, pueden seguir sacando, de manera perversa, beneficio, ¿no? y a través de la captación de rehenes ya inician a generar una dependencia, obligan a esos gobiernos a estar maniatados, ¿no? En esa semana había un elemento importante en España que era la llegada de Edmundo González y la votación de Edmundo González como presidente electo de Venezuela, cosa que el gobierno al final se negó precisamente viendo esta extorsión, ¿no? Y en Estados Unidos estaba y se debatía y se está debatiendo todavía la recompensa, elevar la recompensa sobre la cabeza de Maduro. Fíjate que hay unos elementos que no casualmente hacen que Maduro vaya teniendo como rehenes personas de estos países, ¿no? Entonces, claro, es evidente que el gobierno de España encontrándose ante esta eventualidad, ¿qué es lo que hace? Pues, muy claro, trata de hablar con todas las cabeceras de los periódicos y medios de comunicación que subvenciona con lo que pueda tener una cierta influencia y les pide, por favor, no me habléis de esto, no saquéis esta noticia, no digáis nada de estos dos españoles porque si no, esto me genera un conflicto. Es más, puede que diga, estamos trabajando a nivel internacional y diplomático, son negociaciones muy duras, muy delicadas, cualquier noticia podría comprometer el futuro, la salud, la seguridad de esos dos rehenes, por favor, no habléis, ¿no? Y de esa manera, el gobierno de Pedro Sánchez podría librarse de que los periódicos hablen de ello, de hecho, la demostración está aquí, que yo pongo españoles detenidos en Venezuela, última hora, y la última hora es de hace 17 horas, hace 5 días, 2 días, 4 días, 6 días, 7 días, 6 días, es decir, no se está hablando de ello, solo el diario de León, que posiblemente a lo mejor no recibe suficiente dinero gubernamental, solo el diario de León ha hablado de ello, diciendo, el ministerio de la historia trabaja contra la normalidad y no hay nada que comunicar al respecto. Fíjate, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Yo creo que esta es la demostración de hasta dónde puede llegar el poder de Pedro Sánchez con respecto a los medios de comunicación y con respecto al control de la información en España, ¿no? Y esto debe hacernos reflexionar sobre si eso es bueno para la calidad democrática, más aún si cabe, cuando estamos ante un proceso por el que quiere hacer pasar por decreto ley, porque será por decreto ley, una reforma de la ley de medios, ¿no? O una nueva ley de medios con la que se pretende condicionar, precisamente, la vida de los medios de comunicación, ¿de qué? De la financiación pública, ¿no? De toda la publicidad institucional, para que puedan subsistir, puedan seguir existiendo de manera artificial, a través de la financiación básicamente pública, de la financiación de las administraciones y de los gobiernos regionales y nacional, en la medida en la que cumplen con una serie de condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? Directamente no se verá, pero indirectamente son la primera de ellas, la pleitesía, ¿no? No me parece nada descabellado en definitiva el hecho de que aquí estamos ante un nuevo control de la información, de que voluntariamente no se quiera hablar de estos dos rehenes, porque esto generaría una nueva fisura, un nuevo elemento con el que la oposición podría atacar al gobierno y que esto podría llevar como consecuencia forzar al gobierno a tener que mostrarse quizás un poquito más hostil con Nicolás Maduro y por tanto habilitar a Nicolás Maduro a elevar el nivel de extorsión a otros intereses más elevados, intereses que son de tipo comercial asociados a intereses mucho mayores de los que esta vez depende el gobierno, quién sabe, o de pueden depender muchos votos, ¿eh? Fíjate cómo todo podría estar entrelazado y lo lamentable es que en el fondo hay dos personas, ¿no? Dos vidas, dos familias incluso pendientes de qué es lo que puede ocurrir y que no saben nada y que todos esos burdos intereses comerciales de lucha de poder al final hagan que quien tenga que pagar el precio por ello sean dos personas totalmente inocentes, ¿no? Esto es lo que nos ocurre cuando al mando decidimos que haya psicópatas, ¿no? Y elegimos para que nos gobierne, para que lidere nuestros equipos, nuestras empresas, nuestros grupos, personas con pocos escrúpulos, ¿no? A las que de poco les sirve y poco les interesa la vida, las necesidades de las personas corrientes y solo se mueven por el poder, por lo que a ellos les interesa y por sus propias prioridades, ¿no? Esa es mi conclusión, esa es mi lectura, pero me gustaría saber si todo esto que yo he ido hilando te dice algo, ¿crees que puede ser suficientemente verosímil, ¿no? En fin, estamos en el campo de las hipótesis, cuéntame la tuya, te espero en los comentarios, si te ha gustado el vídeo dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. Un momento.